Gracias por ver el video 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡En la power! ¡Excelente! Gracias ¡Excelente! 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 No, no, eso es. Otra vez, otra vez. ¡Un! ¡Un! ¡Golando! ¡Oh, cómo se corre! ¡Eh, vamos! ¡Martelo! ¡Niño, niño! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Claro me va charlando! ¡Pobrecito Chafurita! ¡No puede mover la zapada! ¡Eh, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien! Se corrió la mano aquí Se corrió el mocho Se corrió el mochito ¡Pégatele! 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 ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Cuálon! ¡Muyanles! ¡Tak cuadra el dedo! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si, siete, siete, siete! ¡Fuera! ¡Excelente otro! Todo otterito! ¡Lo deco! ¡Otero, otero! ¡Que no! ¡Tiene mi portero! ¡El 12! ¡Que no! ¡No hay otro! ¡Que bien! ¡Cima, cima! ¡Buena hijo, buena hijo! Hay un hueso tan grande en la defensa No le hemos aprovechado amarillo. Es el hueco, es el hueco que le estamos hablando. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. La primera, la primera porque nos cae. No te pones para que, y vas, para que. Aparente. Vente. 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 Uy. No puedo hablar bastante a él. ¿Qué? Tiradlo, tirad caliche. A ver, dale. ¡Bueno, montañero! ¡Vamos! ¡Se equivoca, profe! ¡Vamos! ¡Buena, Navarro! ¡Mejor, Pablo! ¡Qué golazo! ¡María, Pablo! ¡Inmenza esa jugada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moder! ¡Las cuñas, pobre! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Tiene un apostolado al penalti, amigo! ¡Vamos acá! ¡Vamos, güey! ¡Los niños, los niños! ¡Los niños, los niños! ¡Urá, saludos! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro no, hermano! ¡Adentro no! ¡Adentro no! ¡No, no, nunca! ¡Ahora mira el video! ¡Adentro no! ¡Ahora! ¡Ahora mira el video! Gracias por ver el video.